Hola, soy Lucía. Algunos de vosotros ya me conoceréis. Feliz año, lo primero de todo, y bienvenidos al primer Avantio News de 2024. Sabemos que habéis estado muy ocupados estas navidades, ¿verdad? Nosotros también. ¿Te gustaría ver en lo que hemos estado trabajando? Te lo enseño. Seguro que ya estás pensando cómo atraer más huéspedes a tu negocio este año. Si todavía no tienes una web con Avantio, te pueden interesar funcionalidades como la búsqueda inteligente, que facilita las reservas directas de tus alojamientos. ¿Te gustaría conocer todas las ventajas que tienen las webs de Avantio? Consulta este enlace para obtener más información. Ahora que ha comenzado el nuevo año, ¿estás revisando cómo tus huéspedes pueden obtener la mejor experiencia durante el pago de su reserva? Un factor esencial para conseguirlo es la transparencia, automatización y seguridad a la hora de pagar. Con Avantio Payments puedes configurar comunicaciones automáticas para mantener a tus clientes informados sobre cada transacción. Obtén más información sobre lo que Avantio Payments puede hacer por ti clicando en el enlace de la descripción. ¿Quieres saber cómo Avantio te ayuda a simplificar las relaciones con los propietarios? Hemos escuchado tus sugerencias y ahora, cuando configuras los permisos de acceso en la intranet de propietarios, es aún más fácil ver a qué le estás dando acceso a cada uno de ellos. También notarás un rediseño de la lista de los alojamientos en la intranet de propietarios, que es visible tanto para ti como para ellos. La visualización es ahora más responsive, por lo que los propietarios pueden ver más información de sus propiedades de un vistazo. Hablando de sugerencias, ¿sabes cuál es nuestra fuente de información más valiosa de nuestros productos? Vosotros. En Avantio nos encanta conocer vuestra opinión y confiamos en vuestro feedback para mejorar constantemente. Por ello, si ves un pequeño icono con una bombilla azul en la interfaz de tu VRMS, significa que nos gustaría saber de ti y te agradeceríamos mucho que te tomaras un momento para compartir tus impresiones con nosotros. ¿Has consultado alguna vez el Marketplace del VRMS? Ahora puedes explorar todos los partners, incluidas las pasarelas de pago, dentro del Marketplace al que podrás acceder desde tu propia cuenta. Solicita la conexión con cualquiera de estos partners sin tener que salir del VRMS. Desde cerraduras electrónicas hasta seguros especializados, echa un vistazo a todos los servicios que Avantio pone a tu disposición. ¿Estás pensando en expandirte geográficamente en 2024? Con nuestra nueva API de contratación de Booking.com, cada vez que abras un nuevo mercado regional con Booking.com, el contrato requerido se creará automáticamente. Esto significa que puedes empezar a aceptar reservas en nuevos mercados y hacer crecer tu cartera mientras mantienes fácilmente tus conexiones con Booking.com. La nueva API de contratación de Booking.com también significa que, para cualquier nuevo cliente que suena a nosotros, el proceso de incorporación será más rápido y fluido. Eso es todo por ahora. Muchas gracias y estamos deseando veros a todos en nuestro único evento presencial de 2024, la Avantio Academy, que gracias a vosotros ya está totalmente sold out. No te olvides de suscribirte a nuestro canal y activa las notificaciones para estar al día de todas nuestras actividades. ¡Hasta la próxima!